El otro día un muchacho me dijo que debería aprovechar mi canal en YouTube para convertirme en YouTuber. Me dio mucha risa. Porque en 30 años de carrera profesional jamás entraría a competirle a las nuevas generaciones del humor en su particular manera de hacer comedia. No quiero ser YouTuber. Periódico Roncho. Última hora. YouTuber colombiano dice que no quiere ser YouTuber colombiano. Se perdió perro con una sola pata, un solo ojo, tiene carranchín y pulga, responde al nombre de suertudo. Estoy cumpliendo 30 años de carrera profesional. Y un comediante con 30 años de experiencia, 49 de vida y que tiene la cabeza tan pelada que se le puede ver lo que está pensando. No se va a poner a estas alturas de la vida a convertirse en YouTuber. Periódico Roncho. YouTuber colombiano dice que no se quiere convertir en YouTuber colombiano. Sindicato de bomberos anuncia que no hará más trabajos a domicilios. El que quiere que le apagan un incendio, que venga acá. Voy a celebrar mis 30 años de carrera profesional con una gira de presentaciones por Colombia. Ustedes dirán, ¿cómo empezó José en esto? Bueno, la verdad, el que empezó fue mi papá hace como 40 años presentándose en Sábados Felices. Ha ganado, ganó en cuatro programas durante el año, el de Bucaramanga, don José Ordóñez. Vamos a ver cómo le va en esta gran gira. Aquí está el bailo. Ganaron hoy, José Ordóñez. Esta gira empieza el 13 de mayo en el Teatro Jorge Lieser Gaitán presentando mi show Tan Macho como mi mamá. No, es que la comida, mira la comida, la comida de los niños. Cuando yo iba saliendo me dijo, no vayas a comprar del verde porque de este no come María Juliana. Viene por colores. Como si el estómago de los niños tuviera ojos. Y de figuritas para que juegue. Mis hijos juegan con lo de comer. Yo que me comía lo de jugar. Y me gusta que empiece en esta ciudad donde hace 30 años, cuando yo tenía 19, vendía dulces a la salida de un supermercado. Era vendedor ambulante. Recuerdo que dos señoras madres de dos novias que algún día tuve le dijeron a sus hijas, ¡Qué peligro que te cases con un mísero vendedor ambulante que va a ser un don nadie! Un saludo muy especial a ese par de señoras que muy seguramente estarán viendo este video. Gracias, gracias, infinitas gracias. Porque gracias a su desprecio me pude casar con esta preciosa esposa que tenía esta pre... 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 previsible mamá y que me ayudaron a lograr mis sueños. ¡Periódico Roncho! Increíble, dos suegras de youtuber lo demandan por revelar secretos pasados. ¿No tiene plata? Venga donde el profesor Albarrajá, que él tampoco tiene. Le adivina el futuro y también el pasado. Un día por allá en el año de 1987 fui por primera vez a Sábados Felices. Si llega al décimo programa, voy a ganarse 2.700.000 pesos. ¿Cómo creen que lo hice? ¿Mal? ¿Regular? ¿Bien? Juzguen ustedes. ¿Mami? ¿Puedo repetir aguapanela? Le dije, claro papito, repito aguapanela. Aguapanela, aguapanela. ¡Qué pobreza tan tremenda es el de... Será tan fea que el día en que nació el que lloró fue el médico. A mí me tocaba darle pecho con gafas oscuras para que no se me cortara la leche. Cuando la niña jugaba a las escondidas, nadie la buscaba, ¿no qué? Una cabeza de esa niña, doctor. Una cabeza así grande. Fuera grande la cabeza de la niña que no tiene cien, sino mil. Unos ojos grandísimos, doctor. No usan de ojos, sino ventanas. Serán tan grandes los ojos de la niña, doctor, que cuando se va a dormir a las diez empieza a cerrar los siete de las siete. Una boquita de la niña, por Dios, qué boca la de ese niño, ¿no? Dice trece y le salen veinticéis. El otro día se le hizo la boca agua y casi se ahoga. Y eso es cuando se toquea de la risa, termina con coloreto en los codos. Cuando le dan habla de esa muchacha, eso habla, ya habla, ya habla, hasta que se muerden las orejas. Y participé entre el año 87 y 88, más o menos presentándome cada tres meses. En este momento se adelanta la gorda Fabiola, saca un cuerpo de distancia, o sea, una tonelada. El viento alborota la melena de Alfonso Lizarazo. El flaco Jaime Agudero gana terreno con sus costillas aerodinámicas. Este ciclista es tan flaco que tiene que pasar dos veces por las cámaras de televisión para que lo puedan captar. Estamos a nombre de vestidos de novia. Bienvenida a la vida miserable. Ahora en color fosforescente y ramo de novia con cilantro. Estamos también a nombre de sala de belleza mandíbula. Si no le gusta el corte que le hacemos, le devolvemos el pelo. Me gané un carro en Sala de los Felices. De Bucaramanga, este tipo de la caliceta... Y vendimos el carro y con la plata intentamos comprar un taxi y nos robaron el dinero. Decepcionado, sin querer saber más de Dios, sin querer ser más comediante, me fui a Bucaramanga y allí conocí a mi preciosa esposa que me dio aliento para continuar, para no desistir de esta carrera preciosa que ya cumple 30 años. Qué bueno es tener en la vida alguien que cuando la vida te decepciona, que cuando sufres dificultades, que cuando las cosas no van bien te llenan de ánimo y mucho más si es tu propia esposa. Qué bueno por esos esposos que tienen una mujer que los acompaña y que los aúpa, que les echa vivas porras para que cumplan sus sueños. Les voy a contar mucho más acerca de mi vida, de mi carrera profesional en próximos videos y también en los shows. Averigua cuál es el show de tu ciudad y ver a disfrutar y a compartir y a celebrar estos 30 años de carrera profesional de José Ordóñez. En próximos videos les seguiré contando más. Si quieres saber acerca de algunos aspectos de la vida profesional, personal, familiar, espiritual de José Ordóñez, escríbanme en sus comentarios y ya lo saben, pasen la voz y suscríbanse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!